Bienvenido al podcast de Tu Doctor Favorito, donde tenemos tu boleto a la salud. Comenzamos. Hola, bienvenido al podcast de Tu Doctor Favorito. Este es nuestro tercer episodio y vamos a tratar un tema, algo controversial, un tema que está en boga y es la dieta cetogénica. Te voy a explicar qué es, en qué consiste, cómo la puedes hacer bien y cómo puedes evitar los efectos secundarios que algunas personas presentan. Primero, vamos a aclarar que si tienes que hacer una dieta cetogénica, te sugiero que sigas aprendiendo, leas textos científicos, te informes bien y acudas con un profesional de la salud que sepa sobre el tema y que te pueda guiar. Pues para comenzar, tenemos que hablar que a pesar de los avances médicos en las últimas décadas, la obesidad continúa siendo un problema de salud grave, una pandemia. Y hay casi 3 millones de muertes al año directamente relacionados con la obesidad. La mayor parte de las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, están muy relacionadas con la obesidad. Y la obesidad es un producto, sin duda, de los malos hábitos y de la mala dieta. Una alimentación apropiada puede manejar muy bien el problema de la obesidad. Y actualmente, una de las alternativas que tenemos y que ha probado ser muy efectiva para lograr una rápida pérdida de peso, es una dieta muy baja en carbohidratos y relativamente alta en grasas. Esta es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica o la dieta keto, como frecuentemente se le llama, pues es un tipo específico de plan nutricional en donde se reduce la cantidad de carbohidratos y se mantienen relativamente igual la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas de la alimentación. Entonces, mientras la cantidad de carbohidratos o azúcares se reduce, el organismo es forzado a utilizar las reservas, que son las grasas acumuladas debajo de la piel y alrededor de los órganos. Y esto lo va a utilizar como fuente de energía para las células y para todas las funciones corporales. Una dieta cetogénica, entonces, consiste primordialmente de una cantidad alta de grasa, moderada de proteínas y muy baja en carbohidratos, aproximadamente 20 a 50 gramos de carbohidratos al día. Sus orígenes vienen desde los tiempos de Hipócrates, cuando ya se conocían los beneficios del ayuno. Incluso Hipócrates trató la epilepsia con ayuno. Y el ayuno lo que produce son cuerpos cetónicos, al igual que la dieta cetogénica. Entonces, la dieta cetogénica es un término que se acuñó por Russell Wilder, que fue un médico que trabajó con pacientes diabéticos y con pacientes epilépticos, en los cuales utilizaba la dieta cetogénica antes de que existieran los medicamentos que tenemos hoy para tratar la epilepsia. Una vez que llegaron los medicamentos, pues se olvidó el manejo de la epilepsia con la dieta y se olvidó la dieta. Entonces, la dieta cetogénica para perder peso es un fenómeno relativamente nuevo. Y para entenderla, tenemos que entender sobre los carbohidratos. ¿Realmente necesitamos comer carbohidratos? Pues tenemos que dejar claro primero que existen tres macronutrientes principales, que son las grasas, las proteínas o aminoácidos y los carbohidratos. Las grasas y las proteínas son esenciales. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no las puede producir, por lo tanto tenemos que ingerirlas de una fuente externa. En cambio, no existe ningún carbohidrato que sea esencial. Nuestro cuerpo no requiere consumir azúcares externos. Utilizamos el azúcar, pero el cuerpo la puede producir. Para entrarnos un poquito más en la dieta cetogénica, vamos a hablar sobre el keto limpio y el keto sucio. Hay mucha gente que se confunde con la idea de que como puede comer grasas en la dieta cetogénica, está permitido consumir alimentos procesados y ponerle mantequilla a todo. Y esto realmente no debe ser así. La dieta keto limpia se va a enfocar en alimentos reales, llenos de nutrientes y pone énfasis en la calidad de la comida. Y pues la dieta debe consistir en alimentos como carne, huevo, gallina, pescados preferentemente salvajes, como sardina, atún y salmón. Y grasas saludables como el aceite de oliva, aceite de coco, un poco de mantequilla y de manteca de cerdo. Y también se le da importancia al evitar lo más que se pueda los alimentos procesados. En cambio, la dieta cetogénica sucia, aunque también es baja en carbohidratos, incluye muchos alimentos que muchas veces no son tan nutritivos. Entonces vas a tener el beneficio de la pérdida de peso, pero te vas a perder de muchos nutrientes y realmente no vas a mejorar tu salud. En la dieta cetogénica sucia se permiten alimentos empaquetados, procesados, y es común que las personas que hacen este tipo de dieta, pues son personas que no quieren preparar una comida saludable. Es común también entre los vendedores de cetonas exógenas, que te promueven que puedes comerte hamburguesas y salchichas, y porque son keto, pues sí, son cetogénicas, pero no son nada saludables. Esta dieta sucia por lo general es muy alta en sodio, en aditivos, y baja en vitaminas y minerales. Algunos de estos aditivos se relacionan al aumento de riesgo de cáncer, de obesidad, de enfermedad coronaria, de diabetes tipo 2, y muchas veces tiene algo de carbohidratos, la comida procesada que te dificulta entrar en cetosis. Y esta idea de la dieta keto sucia, pues es la que ha hecho que muchos médicos y nutriólogos que desconocen realmente este tipo de alimentación, refieran que no es saludable y que no se puede mantener en el tiempo. Y en cuanto a mantener la dieta cetogénica de por vida, mi opinión es que no es necesario mantenerla todo el tiempo. Una vez que alcanzas tus metas de pérdida de peso, puedes aumentar la cantidad de carbohidratos poco a poco, e incluso puedes salir de cetosis. Pero lo que sí es necesario es que los carbohidratos que ingieras provengan de alimentos como vegetales, algunas frutas bajas en carbohidratos como la fresa, como la frambuesa y las moras, y tal vez algunas nueces, pero sobre todo de comida real. Si en tu caso particular te es posible, puedes pecar de vez en cuando, como en tu cumpleaños o en tu navidad, y comerte un pedacito de pastel o un buñuelo. Pero si tú no puedes contenerte una vez que empiezas a comer este tipo de alimentos, pues no te acerques a la tentación. ¿Y cómo evitar caer en la tentación de volver a comer azúcar? Pues es recomendable que en tu casa no tengas alimentos que te puedan hacer caer en la tentación. Si es necesario, evita amistades tóxicas que te van a hacer estropear tu nuevo estilo de vida. La dieta cetogénica y la cetosis nutricional tiene múltiples beneficios a nivel del sistema nervioso central. Funciona para la epilepsia, para la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y algunas otras. Pero tenemos que saber que también puede tener efectos secundarios. Los efectos a corto plazo están bien estudiados, no así los efectos a largo plazo. Los efectos secundarios más frecuentes en este tipo de alimentación cetogénica son síntomas leves como la náusea, el vómito, dolor de cabeza, mareos, insomnio y estreñimiento. Estos malestares comúnmente se llaman ketoflu y lo que quiere decir es que te sientes como si estuvieras resfriado. Estos síntomas duran poco tiempo, un par de días a una semana. Pero lo que hay que mencionar es que siempre están asociados a una deshidratación y a una pérdida de electrolitos. Entonces esto se puede prevenir fácilmente hidratándote con algo de agua mineral y en algunos casos algún suplemento de vitaminas y minerales. En cuanto a los efectos a largo plazo, pues puede haber hígado graso, puede haber hipoproteinemia, piedras en el riñón también y algunas deficiencias de vitaminas y minerales. Aunque los beneficios son mayores, se ha relacionado la dieta cetogénica a la osteoporosis. Pero cabe mencionar que todos estos efectos están muy relacionados a no hacer la dieta de una forma adecuada y a no consumir suficientes vegetales. También tenemos que hablar de algunas contraindicaciones y de precauciones. Personas con diabetes que necesiten insulina hay que valorar muy bien si se puede llevar la dieta o no dependiendo de su estado de salud. Y las personas que están tomando hipoglucemiantes debe de valorarse el retirar el medicamento o por lo menos ajustarlo antes de iniciar la dieta. La dieta también se contraindica en pacientes con pancreatitis, con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 muy avanzada, falla hepática o problemas del metabolismo de las grasas o de la carnitina que son enfermedades metabólicas raras. Como conclusión, te puedo decir que la dieta cetogénica es una excelente estrategia para comenzar con la pérdida de peso. Funciona muy bien y casi todo mundo la puede hacer. Personalmente yo no recomiendo que la hagas todo el tiempo, pero sí que la alternes con periodos de dieta baja en carbohidratos o que la uses como un puente para perder peso rápidamente en ciertas situaciones donde es necesario. Y quiero que te lleves de este episodio que la dieta cetogénica siempre se debe hacer bajo un estricto control médico. Gracias por acompañarme, soy tu doctor favorito. Nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.